El día de hoy es el comienzo de un proyecto más, de hacer un bien social y de involucrar a un prójimo para nuestro bienestar social. Asimismo, hoy me orgullece estar aquí y recordar, reconocer todo el apoyo que se brindó ante mi persona y que gracias a Dios y a esas cien puertas tocadas, se abrieron tres más por cada una de ellas. Reconozco y sé que quien quiere hacer alguna labor social es aquella persona que pone su coraje, su empeño, su dedicación a un proyecto sin conocerlo, pero con la esperanza de que dará resultado. Por ello agradezco enormemente a todos y a cada uno de los que fueron parte de una historia más, a aquellas personas que han depositado su confianza en ellos. Ser de Pénjamos es un orgullo. Ser de un pueblo donde han transcurrido un sinfín de historias y de personajes tan destacados. El primero y más importante, el cura Miguel Gregorio, Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, Galeaga Marlante Villaseñor, libertadón y personaje emblemático de la independencia nacional, a quien el día de hoy rendimos un ganar. Y pues en esta noche, amigas y amigos, les vamos a presentar oficialmente a la persona que ha sido designada como el Benjamense del año 2018. Para ello, pues, me acompaña por aquí mi buen amigo, el director general por ahí, de la revista Vista Magazine. Y también nos va a acompañar la señora María de los Ángeles Pérez Méndez, directora de Desarrollo Social. En lo que llega la señora, pues licenciado, ¿algunas palabras al público? Pues, licenciado, de verdad una labor muy difícil, pero muy, que pone muy en alto el nombre de Pénjamo, escoger a una persona que está llevando muy en alto el nombre del municipio, que está llevando muy en alto la cuestión cultural o social de un municipio como es Pénjamo, tan bonito y tan lleno de talento, como usted bien lo comentaba. Entonces, pues, una labor complicadísima, pero, pues, que significa yo creo que mucho para cada uno de nosotros ver cómo se premia, cómo se distingue el talento penjamense. Permítanme decirles, amigas y amigos, el licenciado, el director de la revista Vista Magazine, inclusive tiene raíces aquí en Pénjamo, pero él gran parte de su vida se la ha pasado fuera de nuestro querido Pénjamo. El licenciado, amigas y amigos, es un buen ejemplo de que en Pénjamo hay oportunidades cuando se sabe buscarlas y encontrarlas. Licenciado, un reconocimiento también de parte del grupo periodístico, solo es que yo le voy a contar. Señora. Buenas noches. Pues, sin duda, un muy merecido reconocimiento para el joven Cristian López, ya que es una persona muy participativa, un gran altruismo y, pues, lo conozco, él es de la estación de Pénjamo y siempre ha estado apoyando mucho a su comunidad y también dentro de la UPP a la comunidad estudiantil. Enhorabuena a Cristian y felicidades. Amigas, amigos, buenas noches. El penjamense del año 2018. Buenas noches, apreciados públicos. La Presidencia Municipal, el Honorable Ayuntamiento 2015-2018 y el periódico Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato presentan a ustedes el evento El Penjamense del año 2018. Este evento tiene como objetivo reconocer y destacar cada año a aquella persona que por sus hechos y o acciones tanto de superación personal como de servicio a la comunidad lo hagan merecedor a esta distinción. Los motivos con los cuales el joven Cristian López Rivera fue designado como el penjamense del año 2018 son El esfuerzo y dedicación que le ha venido imprimiendo a su superación personal tanto en el ámbito educativo como en el rubro del compromiso social pues con ello Cristian ha podido desplegar hacia la sociedad diversas acciones que tienden a fortalecer el tejido social Así también ha participado activamente en acciones de rescate a nuestra sierra y tradiciones Además ha formado parte del Consejo Municipal Universitario interaccionando con los estudiantes a efecto de que la comuna universitaria comente un adecuado servicio social a los habitantes de nuestro municipio Asimismo también ha realizado un destacado impulso del programa de la Secretaría de Educación Pública Federal de priorizar el trabajo en equipo Tantos otros méritos, amigas, amigos que guarda este joven que hoy lo hacen acreedor por recibir la presencia, la distinción, la estatuilla y dando padre de la patria como el penjamense del año 2018 Vamos a proceder a que el arquitecto Raúl Contreras Chacón en representación del presidente municipal, contador público José Martínez Felipe y desde luego el licenciado Gabriel Espinosa Muñoz delegado regional de la Secretaría de Educación pues dan entrega a Cristian de este reconocimiento la estatuilla titulada Hidalgo, padre de la patria ¡Muy bien! ¡Muy bien, Cristian! Yo quiero comentarles que el entregar una estatilla de este tipo Es por un lado generar identidad Bosquear a ver a los buenos penjamenses Pero también yo sé Cristian que para ti es un compromiso Para ti es un reto Para ti a partir del día de hoy Se convierte en ese compromiso y en ese reto de ser ejemplos todos los días Cristian, serás un ejemplo en la escuela Sé que eres parte de la Universidad Politécnica Que además es una institución que crece y que pone el nombre de Pénjamo en alto Yo sé que estarás haciendo tu mejor esfuerzo Yo sé que además déjenme que les diga que me parece que la gente de allá de la estación Está orgullosa de ti Que tu familia esté orgullosa de ti Que Pénjamo debe de estar orgulloso por lo que ha logrado Y sé que el día de mañana que salgas a caminar en el jardín Que el día de mañana que vayas por las calles de Pénjamo La gente te va a dar a ver Primero, con mucho orgullo Segundo, con mucha admiración Pero tercero Los jovencitos, los niños de Pénjamo te verán como un ejemplo Te verán como alguien digno de seguir Digno de acompañar Digno de poder decir Él, él es un propio hijo de ese Entonces, pues no me resta más que decirles Que yo creo que Cristian Él es un excelente ejemplo Y él es una muestra de que a través de la educación Se pueden lograr los años Que a través de la educación se puede ser grande Y a través de la educación se puede ir construyendo Una mejor familia Una mejor comunidad Y por supuesto, un mejor mejor Hoy No hay el sueño y la ilusión de traer un proyecto Que se hagan a la zona pública Que pudieran apreciar todo lo bueno que tiene el municipio Así como la belleza de su gente No hay mejor agradecimiento Para los que fueron padres de esta noche Que ven a lo verdadero que en el centro De alguna manera de ir Quiero agradecer públicamente A todos los que se sumaron Y que fueron padres de este fin A todos los que se sumaron 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 ¡Gracias!